Pero ellos tienen tiendas. Tienen tiendas. Pero no tienen juguetes, si tienen juguetes. Si tienen juguetes. O decirles que vengan, son niños. Que vengan. Y después jugás con ellos, mira. Y así pobrecito. Ah, pobrecito. Decirles que los juguetes son para todos los niños, decíles. Sí, para nosotros también. Así es, ayer todos los niños son los juguetes. Sí, así es, decíles que es para todos los niños. Oye, tienes que andar por toda la colonia avisándoles a todos que tienes que venir mañana, oís. Sí, te vas por todas las casas y les vas a decir, mañana a las 10 las quiero allá. Porque van a ver bailar a mí, decíles. Porque pobrecito, ¿cómo? Pobrecito. Corocito, corocito. Pobrecito, precioso. Diga, corocito, hola, hola. Ah, chí, ya me es entusiasmado. Decí, este, corecito. Pobrecito. No, corecito. Pobrecito. Pobrecito. Este coche lindo, decí. Coche lindo. Bueno, entonces, ¿estamos terminando? Sí. Estamos terminados. Vaya, entonces, si estamos ready, mañana te esperamos a las 10 en punto, Florcita, ¿oíste? Vaya. Te vamos a poner que el payaso te dé el regalo. Ah, no, Santa te vamos a dar. Santa. Santa tiene que darte el regalito. Pero igual se lo ganó, que le dio uno el payaso. Sí, 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 cierto, 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 cierto. Aparte que vamos a traer más para premio, Juliette para premio. hay muchos niños aquí flor son varios niños como cuantos niñas? no es 300, 200 500 mil vamos a regar mire, no es menjíbar usted no es menjíbar es que la menjíbar es que chico que si estuviera de verdad todo el día mañana en osladito mañana que esté así si, mañana que estuviera en osladito así de rico eso sí que mamá miren ahora se viene apareciendo nani ya nos vamos adiós nano huevón de que anda? 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 si dijeron que iban a llegar uno es que ahora iban a llegar uno es emocionante va a poder partido el que dijo cuando andamos al centro que iba a traer una galleta también ahora dijo que iba a venir esta la tarde esta la tarde noche ok bueno entonces previamente estamos ready va tenemos allá van a estar las canastas como se llama el chistín con su show y el sonido ya aparte luego tenemos allá donde van a estar dando los tickets de refrigerio y allá los tickets para las canastas la tarima el sonido ahí va a estar la señora de la pupusa aquí van a estar los tickets y la herramienta que vamos a estar ocupada vamos a guardar ahí este aquí va a estar los tickets de la canasta y en esta esquina aquí los juguetes osea que estamos ready estamos ready estamos ready y al grupo lo mandaron si y atención le puse yo y estamos listos para arrancar con todo esta chido no lo habia visto pues si hija si ahora todos las hemos planificado digital digital no no falta la voz si la si mas que tu le estando bien si la hicieron y mi mano ahí chica mire vamos a buscar eso voy a intentar con ustedes lo del pelo la tinta del pelo igualito que como usted lo dibujó en la reunión igualito como lo hubiera hecho yo pero por medio de emojis como por ejemplo solo hubiera descargado la cancha yo hubiera puesto emojis en cada lugar bueno este la verdad que estoy esto temprano así que unos 20 minutos cualquier cosita que hay que volar limpiar piedras que quitar sacarte con el rastrillo aprovechemos el tiempo y a las 11 45 más o menos le damos para abajo pero hay que asegurarnos que ya todos todos ustedes tocan vengan a que hoy si le pusimos esfuerzo y dedicación y todos nosotros huevoneando aquellos trabajando ya TheGenera si Chistime quieres echar el chapuzón si Chistime quieres echar el chapuzón ichts con Chistín уш noches y ya está lo que pasa es que al vernos que veníamos con piñata y que todo venía los niños que ve aquí es porque nos ve aquí saben que ya 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 casi se acerca el día aparte de eso que la cancha ya les queda limpiecita para que puedan jugar futbolito porque no tenemos pronto no ya sabe porque no hay tiempo y tenemos que pagar cosas así pues pero si nos quedamos aquí no vamos a ir a ver a ustedes que están parando ahorita están parando ahorita desde su entrada en la otra calle la viejita por alto la río pero en carlos después de pasar a iva porque motos no dicen que han puesto con no puede ser tráfico por eso pero si hay tráfico con los camiones cómo vamos a avanzar para meternos ahí a lo que estoy haciendo ahí rascando las paredes las orillas rascando anda con la buena entidad la regamos pata y querían calle y obviamente obviamente cuando están trabajando así también tienen que en la entrada de gasolina no respetaban cabalitos en la entrada de cipillo poniendo el alto y los carros así pero ayer se las hicieron porque ayer habían traído hasta los bmt a los sectores río dos arriba y eso sí no pues sí calladito todo así ayer la reunión al naranjo que estaba planeando de eso va dijeron que ahí se iba a hacer un gran problema hablaron porque alguna gente de ahí resultaba y del quebracho y de todos que no estaban de acuerdo pero no pero que en la calle no es razón quería calle 9 y que tiene que pagar es que la gente es problemática es que le dijeron va a salir mucha gente que va a renegar le dijeron no están acostumbrados en todos lados sí aunque hagan bien las cosas aunque hagan bien las cosas siempre hay gente que reniega sí cabal sí mire 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 a mí me la está quedando calma calma por la nadie lia entonces si hagan las cosas bien hay gente que reniega y qué haces de bien vos qué haces bien decime algo para ti vaya a ver así se caen las personas no está bien para que vea lo que le espera lo que pasa que le estoy preguntando que todo lo que por ejemplo ahora hay porque vamos a ir allá porque anda trabajando es que el día que terminemos aprovechemos unos 15 minutos que nos queda todavía a dar una chapea dita este entonces está lista ya la llave de la escuela venimos a las ayer no venía mañana a las 4 a 5 a las 6 a las 7 a las 8 que nos queda pendiente el sonido de armando a qué hora necesitas tu sonido aquí armando a las 6 salí de allá a las 6 salimos todos no voy a estar aquí un solo y aquí nos preparamos y así a las 10 en punto le damos inicio porque otra vez hemos empezado tarde porque no estamos listos pero si venimos con tiempo a la cancha y así limpiecita ya habían visto ha sido bonita la cancha antes así ya ya plan si está bonito sin sacate no siempre estaba así montoso y falta llave a las 10 a las 10 a las 10 que van a ser torneos y la hemos dado el toque yo quería tirar agua para que estuviera estar más fresco tira papá y cántaros como este cántaro hay para que estuviera lo fresco así que así la marqueta grande 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 si va a estar chorreando y todo pero ese hielo dura bastante lo podemos dejar en un solo barril si cabe en un solo barril todo y después lo un saco o con sal o algo que no ya que quede ahí que permanezca y el hielo ya se dijo que las pupusas se van a dar más temprano allá va a dormir el diablo y va a venir a las 5 de la mañana ya por acá ya con el hielo ah evitándonos el tráfico y si así si nosotros venimos a las 5 de la mañana no evitamos cualquier tráfico de ese porque a las 6 digo ajá cabal cabal no porque la noche no sirve nada no 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 cabe hija es bastante hielo pues entonces previamente estamos ready estamos ready ah bueno la sede tenemos que llegar a empacar la comida de perros los dulces y ya está listo ya para mañana así que pero si ahorita previamente estamos ready así que vamos buscando la casita para mañana madrugar y unimos con todo como nos dejaron el aso mira siempre van a jugar aquí no trabajar